Hola, si te has preguntado muchas veces por qué tu negocio no logra el posicionamiento que esperas, el reconocimiento de tu público objetivo y la viralización que hoy en día el mercado exige para estar en la mente de los consumidores, es porque quizás aún no conozcas el Growth Hacking. El Growth Hacking es una disciplina que combina el marketing, la analítica web, el desarrollo de producto y la creatividad para generar ingresos con el menor gasto posible, es decir, sacar el máximo beneficio a tu negocio con poca inversión. Pero, ¿y cómo se logra este crecimiento? Aquí te indicaremos algunas acciones efectivas que puedes desarrollar en tu negocio. Primero, sorprende a tu cliente, da más de lo que él espera y llámalo para ver qué tal le fue con su compra o mándale un producto adicional que no está esperando. Segundo, brinda pruebas gratuitas, regálale un mes de suscripción gratuita o apuesta por modelos premium, donde él puede acceder a ciertas funcionalidades de tu producto sin comprarlo. Tercero, crea programas de referidos, da incentivos para que te compartan a sus amigos a través de descuentos o promociones especiales por invitarlos a usar o comprar tu producto. Cuarto, usa la escasez para crear demanda. Avisa a tus clientes que quedan pocas unidades o plazas disponibles de tu producto y se sentirán presionados para cerrar cuanto antes la compra. Con el Growth Hacking, compañías como Netflix, Spotify, Dropbox, Airbnb, Facebook o LinkedIn han logrado el crecimiento que conocemos hoy en día. Ellos también empezaron con una idea innovadora y mira actualmente donde se encuentran. Atrévete tú también a crear estrategias Growth Hacking y posicionarte entre los mejores.